Con la llegada del internet nos hemos acostumbrado a comprar en línea los productos que antes adquiríamos en las tiendas, a día de hoy un simple clic hará que tengas lo que sea, cuando sea. Entre todo lo cotidiano que puedes llegar a comprar como ropa, videojuegos, artículos coleccionables y demás, es normal que de vez en vez encontremos más de un producto extraño, de esos que no podemos evitar pensar, ¿qué clase de persona compraría esto? La respuesta a esa pregunta es que hay gente para todo y para todos gustos. A continuación te mostraré los productos más raros que podrás encontrar en Amazon. ¿Te gustan las pistolas estilo Nerf? Bueno, pues estos dos artículos son los indicados para ti. Pero permíteme presentarte al primero. Los excrementos son parte de nuestra vida diaria, nos guste o no. Por ejemplo, ¿quién no querría tener el papel de baño con la cara de Donald Trump impresa? Si no te convence limpiar tus necesidades mientras miras al presidente de los Estados Unidos, siempre puedes comprar una pistola Tipeee Blaster que disparará bolas de papel higiénico hasta nueve metros. Pero bien, ahora pasemos con la siguiente. ¿Eres de los que mata moscas con un trapo? Bueno, pues eso se acabó y ya quedó en el pasado para ti. Pues esta pistola de sal para cazar moscas te encantará, al igual que a más de 6.000 usuarios en Amazon. Puedes disparar hasta 80 veces antes de tener que recargar de sal. Y según sus creadores, basta con uno o dos disparos para acabar con esa molesta mosca. Regalar dinero a alguien que lo necesita o simplemente como un préstamo porque en ese momento la persona está con el efectivo corto, no está mal. Pero si eres de los que les gusta trolear en el proceso, este producto te encantará. Resulta que hay una forma interesante de regalar dinero con este laberinto. Y es que solo es posible acceder al dinero si se resuelve el puzzle. Una forma muy curiosa, inútil y que dejará con ganas a esa persona de no volverte a pedir dinero. Para personas inseguras o que simplemente les gusta dejar su suerte al destino, hay un producto perfecto para estas personas. ¿Para qué pensarlo si podemos hacer que un juego de mesa decida sobre nosotros? Creado por Kicker Land, se trata de una esfera magnética que estará colgando arriba de una base que cuenta con las siguientes respuestas. Sí, tal vez, definitivamente, de ninguna manera, inténtalo de nuevo y pregúntale a un amigo. Sin duda un juguete muy peligroso de regalar a alguien con muchas inseguridades. Este es un producto con doble filo en la lista. Para aquellos que les gusta tomar al toro por los cuernos, para aquellos padres que meditan la idea de circuncidar a su hijo pero no saben cómo hacerlo, bueno, aquí hay un producto para practicar. Puedes respirar tranquilo porque hasta hace muy poco podías adquirir este producto en Amazon y tener tu propio muñeco para aprender el noble arte de cortar prepucios. Estaba disponible hasta hace poco, pero por obvias razones, por aquello de personas con nulo sentido común, el producto ha sido retirado. Si eres de las personas que le gusta sacarle una carcajada a más de uno, y por qué no ser el alma de la fiesta, aunque sea por unos momentos. Y además que si no tienes una barriga cervecera, pero siempre la has querido, sin duda, esta mochila de cintura es para ti. No solo podrás guardar las llaves, sino también el dinero, el móvil, y aparte y lo mejor de todo, es que da la sensación de que tienes una buena barriga. Producto ideal para dejar de ser invisible ante la mirada curiosa de los demás. Dime, ¿tú has comprado algún producto fuera de lo normal o tan bizarro que te has preguntado para qué demonios compré esto? Cuéntamelo en la caja de comentarios y nos vemos la próxima. ¡Chao!